En el municipio de Torreón es donde se han albergado a más personas por las bajas temperaturas que provocó la entrada del Frente Frío número 26, informó el coordinador regional de protección civil en La Laguna, Humberto Rodríguez. Te puedo comentar que hasta el momento han sido pocos las personas que han sido albergadas, te estoy hablando de aproximadamente en toda la región Laguna, un aproximado de 14 a 16 personas, la ciudad que tiene más albergadas es la ciudad de Torreón, 14 personas, dos la ciudad de San Pedro y una ciudad de Matamoros. Son los municipios de Matamoros y San Pedro de las Colonias donde las temperaturas llegaron a bajar a menos de cero grados y las autoridades se mantienen alertas de que se sigan presentando estas temperaturas en las próximas horas. Mira, toda tenemos en este Frente Frío, toda tenemos todo lo que va de la semana y un aproximado de la semana que entra, pero tenemos que estar previendo momento a momento los cambios y la información que nos da la Conagua, que es la que nos puede decir cómo van a ir haciéndose los cambios en las temperaturas. Por el momento, solo se encuentran habilitados un albergue en cada uno de los cinco municipios de la región que se pueden incrementar si las temperaturas siguen bajando y crece el número de personas que requieren ser atendidas. Derrick Vaquera, Meganoticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!